Bueno gente, Pablo Costa ha salido a dar un montón de declaraciones sobre cosas que están aconteciendo dentro de su carrera como peleador dentro de la UFC y también aclaró o más bien dio el sí a que es una realidad que se va a enfrentar a Kansas Chimaef en un futuro próximo muy probablemente en este año recuerden que la UFC ha querido que el debut de Kansas Chimaef sea precisamente contra Pablo Costa y es un debut oficial debido a que como les he dicho en varios vídeos pues Kansas Chimaef ya ha tenido peleas dentro de las 185 libras pero no han sido peleas oficiales realmente dentro de la división por lo cual no tiene un ranking asegurado o no tiene un puesto asegurado en ningún en ninguna parte del ranking de esa división de las 185 libras pero Pablo Costa precisamente estuvo diciendo de que él se va a enfrentar a Kansas Chimaef pero que antes de eso él quisiera tener una pelea porque no quiere seguir con esta inactividad no quiere ser un tipo más inactivo de lo que ya está haciendo hasta este momento y yo creo un poco que también es por una condición económica o más bien por un interés económico debido a que Pablo Costa ha sido renovado recientemente con la UFC recuerden todas las declaraciones que dio la mismísima novia que en este caso es su representante de Pablo Costa que la UFC había hecho o había llegado a un acuerdo con Pablo Costa a una firma de un contrato por una cantidad de dinero verdaderamente grande y se estuvo hablando de que iba a ser prácticamente un millón de dólares por pelea y que se iba a convertir Pablo Costa en el peleador brasileño que más cobra dentro de la UFC y esto es verdaderamente importante son unas sumas de dinero bastante grandes y yo creo que Pablo Costa precisamente quiere aprovechar este tiempo para hacer la mayor cantidad de dinero posibles antes incluso de que se enfrente a Kansas Chimaef porque él sabe que esa pelea contra Kansas va a traerle mucho dinero a pesar de lo que muchas personas piensen a pesar de que muchas personas crean lo contrario Kansas Chimaef se ha vuelto un peleador muy mediático se ha vuelto una figura muy mediática que genera muchos ingresos a la UFC con todas las controversias que ha tenido dentro de la división de las 170 libras y no solamente por las controversias no solamente por la notoriedad dentro de las redes sociales sino también que se lo ha ganado a pulso con el hype que ha tenido en las peleas que ha logrado ganar en todas esas peleas que ha ganado en el primer asalto con una facilidad verdaderamente asombrosa sobrepasando totalmente a todos los demás peleadores en lo que es la lucha el único peleador que logró aguantar todo ese tren todos los embates fue precisamente Gilbert Burns e incluso en esa pelea Kansas Chimaef logró también tener más notoriedad aún debido a que le ganó al número 3 en aquel momento de la división de las 170 libras el cual ahora se convirtió en el número 5 pero fue precisamente por esa pelea contra Kansas Chimaef que pierde ese estatus de número 3 dentro de la división de las 170 libras que por cierto va a estar enfrentándose próximamente contra Belat Mohamed y va a ser una pelea verdaderamente espectacular desde mi punto de vista de la cual ya hice un vídeo pero próximamente voy a estar hablando también un poco más de otras declaraciones que estuvieron dando estos dos peleadores retomando el tema del vídeo Pablo Costa estuvo diciendo de que muy probablemente la pelea contra Kansas Chimaef sea en octubre debido a que la misma UFC la misma compañía quiere que pelee en Abu Dhabi contra Kansas recuerden que todas las peleas que tiene la UFC todos los eventos ya sea numerado o finite dentro de Abu Dhabi le generan una cantidad de dinero verdaderamente espectacular y precisamente necesita un tipo de peleador que sea afín a toda la religión a todo lo que es el Islam y todas estas cosas como lo es precisamente Kansas Chimaef entonces la UFC quiere aprovechar ese momento para hacer esta gran pelea y generar toda la cantidad de dinero que ellos generan en Abu Dhabi entonces Pablo Costa dijo que no quiere esperar hasta octubre que o sea si quiere enfrentarse a Kansas Chimaef él sabe que eso es una pelea muy importante es una pelea de mucho dinero que también está en juego un poco la posición que él tiene en los rankings porque una de las cosas que dijo Pablo Costa en estas declaraciones es que después que le ganara a Kansas Chimaef cosa que desde mi punto de vista veo un poco complicado creo que Kansas Chimaef ganaría esa pelea pero esto es tema para otro vídeo luego de esa pelea que supuestamente él dice que la va a ganar pues quiere terminar el negocio que empezó con Adesaña recuerden la paliza que recibió por parte de Israel Adesaña en un pasado cuando se enfrentaron por el cinturón o más bien cuando él retó al campeón en aquel momento que era Israel Adesaña y que actualmente lo es aún pues Pablo Costa reta a Israel Adesaña por ese cinturón e Israel Adesaña le da una clase de lo que es striking y todo lo que había pasado en la previa de esa pelea todo lo que pasó en esa fine week de que Pablo Costa le dijo un montón de cosas de que era un cinturón blanco en jiu jitsu de que no sabía pelear de que si era un flaco etc le hizo como una especie de bullying y Israel Adesaña le mostró realmente cómo se pelea le hizo una clase total de lo que es pelear dentro de la UFC de lo que es ser completo a pesar de que no usó su lucha por supuesto no dejó que Pablo Costa lo llevara al suelo con esa defensa contra el ribo y cuando la pelea se mantuvo en el striking que supuestamente Pablo Costa también dijo que le iba a ganar en lo que es el striking porque era un peleador muy flaco y que no iba a aguantar su pegada etc pues Israel Adesaña termina finalizando a Pablo Costa por un TKO entonces Pablo Costa dice como que ese negocio no está aún finalizado y que él se ve capaz de llegar a pelear en otra ocasión más por ese cinturón de las 185 libras ahora bien otra de las declaraciones que estuvo dando Pablo Costa fue que la pelea que quería antes de esta pelea que va a tener contra Kansas Chimaev que muy probablemente va a ser en octubre como les dije pues quería una pelea contra probablemente Jan Blachowicz o más bien él no era el que quería la pelea pues la UFC le dijo ¿qué te parece si peleas contra Jan Blachowicz? ¿qué te parece esta pelea? en las 205 libras porque no queremos que hagas locuras para marcar el peso de las 185 libras o sea no queremos que hagas locuras para marcar esa división y pelear con otro peleador dentro de tu propia división sino que vamos a darte una pelea en una división un poco más pegada al peso actual que estás teniendo debido a que no estás en ningún tipo de campamento etcétera entonces Pablo Costa le parecía bien esta pelea debido a varios puntos según las declaraciones que él mismo dio número uno que le gustaba el estilo de pelea que tenía Jan Blachowicz o más bien que ese estilo de pelea encajaba muy bien con lo que él muestra con su técnica con su propio estilo de pelea o sea con el propio estilo de pelea de Pablo Costa número dos que era bien interesante debido a que no iba a tener que cortar una excesiva cantidad de peso para marcar la división de las 185 libras división de la cual él está rankeado y es la división por excelencia de Pablo Costa o sea su división normal, la división en la cual él siempre pelea entonces la UFC le dice que hay un pequeño inconveniente y es que debido a que Jan Blachowicz ahora mismo es el número tres de la división de las 205 libras si Pablo Costa lograra ganar esa pelea, si lograra ganarle a Jan Blachowicz pues entonces tenía que quedarse a pelear dentro de la división de las 205 libras debido a que iba a tomar el puesto número tres que es un puesto bien importante dentro de esa división y que ya el próximo paso sería prácticamente ir a pelear contra el campeón que en este caso es Yamaha Hitch entonces Pablo Costa esto no le conviene precisamente porque él sabe que dentro de la división de las 205 libras hay animales y yo creo de que a pesar de que él esté caminando en unas cuantas libras de más esté caminando por regla general 230 etc pues que no lo veo como rival para los peleadores actuales que están dentro de la división de las 205 libras quizás contra Jan Blachowicz hubiera hecho una buena pelea pero desde mi punto de vista incluso hubiera perdido esa pelea entonces él le dice a la UFC que le parece bien la pelea pero que él no quiere quedarse en las 205 libras él quiere regresar a las 185 libras a pelear contra Kansas Chimaev él sabe que aquí hay una buena suma de dinero hay una sustanciosa suma de dinero en esta pelea en enfrentarse a Kansas Chimaev y él considera que tiene muchas probabilidades de ganar esa pelea yo considero que no pero él cree que sí por lo tanto él quiere regresar a las 185 enfrentar esa pelea y directamente ver qué pasaría en un futuro si puede enfrentarse al campeón por lo tanto él no quería quedarse en la división de las 205 libras él estuvo declarando también incluso se vio mediante las redes sociales que hubo un sí y un no por parte de Jan Blachowicz y por parte de él mismo en un principio Pablo Costa fue el que dijo que no debido a eso pero siguieron en negociaciones según las declaraciones también que estuvo dando Pablo Costa con la UFC él siguió haciendo negociaciones con la compañía para lograr el objetivo que él quería que era pelear antes la pelea de Kansas y después regresar de nuevo a esa división al final según él luego de tres días de negociaciones logra tener el sí la UFC le dice que sí, ok, si vas a pelear contra Jan Blachowicz subes a las 205 libras pero no tienes que quedarte en esa división, puedes regresar entonces Pablo Costa sale a las redes sociales mediante Twitter directamente y dice que la pelea está confirmada, que sí hay pelea entre él y Jan Blachowicz y por otro lado Jan Blachowicz da el no, dice que no, que no quiere pelear entonces Pablo Costa supuestamente aquí dice que es muy probable que Jan Blachowicz quizás no estuviera en su mejor momento físico, no estuviera preparado o no quisiera arriesgar directamente esa posición privilegiada que tiene dentro de las 205 libras entonces Pablo Costa dice, ok, se me cae esa pelea, cosa que le impactó realmente debido a que él pensaba de que Jan Blachowicz sí iba a aceptar la pelea y que al final, bueno, se cae eso y la pelea que toma su lugar la pelea que toma el lugar que estaba tomando la pelea entre Charles Oliveira y Benil Darius pues es precisamente la pelea entre Velad Mohamed y Gilbert Burns hubiese sido bien interesante ver esta pelea entre Pablo Costa y Jan Blachowicz debido a que desde mi punto de vista, en un futuro, y no es un futuro muy lejano Pablo Costa va a tener que emigrar de división, indiscutiblemente debido a la cantidad de peso que él corta si bien yo considero de que él no sería el peleador por excelencia para ganar dentro de la división de las 205 libras creo que le iría muy mal en esa división actualmente con los top 5 que están dentro de la división de las 205 libras creo que él no es rival para varios de los que están precisamente en ese top 5 pero me gustaría, me hubiese gustado ver cómo se desempeñaba frente a un peleador que sí es un 205 libras porque recuerden que él tuvo una pelea contra Marvin Vettori precisamente en esa misma división, o sea, pactaron un peso debido a que él no pudo dar las 185 libras ni tampoco pudo dar otros pesos que se pactaron 190, etc. pues al final prácticamente dan el peso de las 205 libras entonces me hubiese gustado ver de qué forma él se desenvuelve peleando contra un tipo que sí es 205 libras un tipo como Jan Blachowicz me hubiese gustado ver esa pelea como les digo, inevitablemente en un futuro si Pablo Costa continúa peleando se queda en la compañía y continúa peleando pues él va a tener que emigrar de división hacia las 205 libras porque cada vez que aumente de edad como les he dicho en muchísimos videos pues a los peleadores se les hace difícil cortar peso mientras más viejos son mientras más aumenta la edad más difícil indiscutiblemente va a ser marcar una división en la cual tengas que cortar una excesiva cantidad de peso esto está pasando por ejemplo con Sterling está pasando por ejemplo con Alex Pereira aunque él diga que no aunque él diga que él sí puede marcar las 185 libras inevitablemente tiene que subir de división porque le va a ser muy complicado cortar esa cantidad de peso y precisamente creo que esto es lo que le va a pasar en un futuro a Pablo Costa por lo que me hubiese gustado ver esa pelea a pesar de todo esto ya él está confirmando de que se iba a pelear contra Kansas Chimaev en un futuro cercano o sea que sí hay pelea que sí vamos a tener pelea aunque actualmente no se ha firmado nada todavía no hay contrato firmado para una pelea así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!